Ya sale desde el fondo Giannoli con un pelotazo largo, venía a buscar Pechera, el golpe de cabeza de Bogado, la consigue Calleros, Calleros tocaba por el sector izquierdo para Goyeni, venía para Calleros, la pelota va para Iberi, Iberi la pone hacia atrás otra vez con Ivo Calleros, Calleros descargaba por el sector izquierdo y acá se viene Plaza, en tres cuartos de cancha, arrancó Plaza, la van tocando al medio, viene Calleros, toca para Brian Olivera, tres cuartos de cancha, volcado hacia la derecha, el pase... ¡Gol! Gol de Plaza Colonia, gol de Plaza Colonia, el buen pase de Ivo Calleros, sorprendido realmente con un pase filtrado entre líneas, realmente fantástico, para que volante central Diego Villalba apareciese en el área como si fuese un número 9 con la número 24 y ante la salida del arquero Renzo Baquia, con qué facilidad tocó, qué gran pase de Calleros para Olivera, de Olivera fue en definitiva, para que Villalba convirtiera, no hubo ni Baquia, ni Rafa García, ni Giannoli que pudieran, y Plaza jugando en el local, pero da la sorpresa, le gana a ser un largo 1 a 0 en 20. ¡Qué buen pase mete Brian Olivera, para que aparezca Villalba, que se tiene que correr hacia la punta porque estaba por el medio! ¡Qué mal cierran los centrales del equipo de Cerro Largo! ¡Qué fácil la hace Brian Olivera! ¿Cómo se la mete a Villalba, que define Marro, durante la salida de Baquia? Que no le quedó otra que salir a cortar. Bueno, en la noche llega el gol del local, de Plaza, Cerro Largo vino por más, se está quedando sin nada las manos, sorprende Plaza, a los 46 segundos este mismo Villalba, estuvo a punto de la apertura, después el trámite le correspondió a la visita, y ahora una jugada rápida, donde la inteligencia, la capacidad de Olivera, la mete entre unos zagueros, para que se convierta en gol. Gana Plaza, hay que ver cómo reacciona Cerro Largo ahora. ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! 6 de febrero, Defensor Fénix, el último relato de Cacela, estamos todos contentos, vuelve mañana. Sí, sí, y con un lindísimo partido, un relator que tiene su estilo y es algo sensacional, ¿no? Uno tiene la diversión asegurada, el entrenamiento asegurado. El partido puede ser malo, pero nunca te vas a aburrir con Cacela, con sus salidas. Un relator que conjuga todo, los viejos estilos de los relatores, pero la ocurrencia con absoluta vigencia y la chispa del Nando, ¿no? Así que para él, el mejor de los regresos, estaremos todos muy atentos y además lo difundimos oportunamente, porque tiene esos seguidores, seguidores, ¿no? Aquellos que saben que están Nando relatando y están en sintonía seguro. Yo tengo muchos amigos que me han preguntado en todo este tiempo por el Nando, así que para todos ellos, extendemos este anunciado y esperado regreso de nuestro buen compañero, después de algunas vicisitudes, algunas nanas, pero ha vuelto el relator a su hábitat y eso, para el profesional que lo siente de vocación, ha de ser seguramente un momento muy especial. Lo acompañaremos espiritualmente y obviamente desde la sintonía de Oriental. Mañana a la una, ¿eh? Partidazo, además, partidazo. Yo te diría que para, ya te los callarines de escuchar al Nando. A la una de la tarde del Parque Artigas, Boston River y Defensor Sporting. ¿Seguirán la pelea del Violeta con todo el fixture dificilísimo que todavía le espera? ¿O ya se bajará mañana? Viene al Rafa García, se está bajando Cerro Largo, ¿eh? O lo está bajando Plaza, mejor dicho. Bueno, acá viene Plaza para Everett. Everett tocando hacia delante, la pelota va para el otro lado. Viene el recién ingresado Brun, va Brun, se extrema Brun y llega. Viene Brun, corre por el sector izquierdo, marca Brasil. Marca también el futbolista Núñez. Segaré y se encontró a pelear esa pelota, pero la pierde. Recupera Cerro Largo, pero le queda Ayala. Ayala toca por izquierda para Brun. Brun, bien, inteligente, juega atrás con Calleros. Calleros en el envío largo. En este no fue inteligente, Ivo. La va a buscar en el medio y la ganó Ebrahim Ruiz Díaz. Y atención, que ataca Plaza. El pase para Everett. Está en el área, solo en la salida de Maquia. Va Everett, tiró gol. ¡Gol! De Plaza de Everett, 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 Everett. ¡Qué grande el ingenial! ¡Qué jugador! ¿Vos has visto, querida? ¿Vos has visto los cabezones? ¿Qué te dijimos todo el partido? No lo cerré porque no solamente puede empatar a dar los puertos de lo largo. Puede poner Segundo Plaza en cualquier momento. En un momento en que Everett le llegue una pelota y él solito se la va a arreglar. Le dirigimos y van a crear espacios. Y tiene un hombre que lo sabe aprovechar. Velos, temerario siempre, con movimientos extraordinarios. Agarra una pelota en el área, no perdona. Y yo, sinceramente, Nelson, tengo que decir que a Vaquia, que lo vi siendo gran figura en la gran mayoría de partidos que observé, hoy no me gustó. Porque se ha quedado estático en varios de los arranques de Plaza cuando debía jugar. Me parece, le pedía salir a asfixiar el remate de Berekeapi Acheres. Sentenció al buen guardamecha. Dos a cero Plaza. Y ahora sí, creo que terminó el partido. Y Cerro Largo se va a bajar de la lucha por la apertura. Fíjate que los cambios de Viñeri eran justamente para replegar al equipo, para mantenerlo bien sólido en el fondo, para desgastar a Cerro Largo sin ideas. Te lo dije hace rato. Los cambios que hizo recién, con el ingreso de Greicy, el ingreso de Brum, ya habían entrado a Yale y Pérez, cada vez más atrás Plaza, pero totalmente sin funcionamiento, acordes a Cerro Largo, sin posibilidades. Aunque tuvo tres chances en este segundo tiempo. Las tres barradas en situaciones claras como aquel cabezazo, en definitiva, el centro de Techera y el cabezazo van a ir para arriba del caño. Acá la gana en la mitad de la cancha Cerro Largo, la pelota Ruiz Díaz, de gran rendimiento también. La pelota adelante y aparece Everet, que le gana con el cuerpo a García, un hombre de tanta trayectoria, en una lucha que fue igual a igual esta noche. Acá anticipó el Moreno, cuerpeó perfectamente, ganó la cuerda, se metió en el área y definió. Muy solo quedó el arquero, desarticulado el fondo de Cerro Largo. Segundo gol, partido cerrado, no había caminos para Cerro Largo. Aumenta Everet, que evidentemente, no sé si lo vamos a ver en la segunda parte del año, aquí en el Campeonato Uruguayo. Jugador distinto, en un equipo que nuce poco, que sale poco en las fotos y en la televisión, pero que tiene a este Moreno, del cual ya todo el mundo habla, lo bichan de costado y hasta alguno puso la chequera arriba de la mesa. Habitat, hacemos la vida más fácil.